¡Muy buenas noches, Jesús! Bueno, lo más importante y concreto, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Esperado, ¿no? Este estreno. Sí, con muchas ganas ya de ver la película. Ya hace tanto tiempo ya que se estrenó con esto de la pandemia. O sea, se ha hecho un tapón y ya por fin ya hoy es el día. ¿Recuerdas cómo fue esa llamada ya hace algunos añitos porque ha pasado algún tiempo para ofrecerte Manacidos? Ha pasado mucho tiempo y tengo vago recuerdo, pero algo me acuerdo, sí. Algo me acuerdo y fue algo muy surrealista. Venía de un proyecto, me llamó Ruiz Cardera, Javi. Y digo, pero coño, ¿esto qué es, Javi? Sí, hombre, que mira una película de guerra civil, zombie. Y esto no lo ha hecho, digo, venía de rodar una cosa que venía ya con la cabeza embotada y digo, pero que coño, vamos a meternos aquí, claro, vamos a meternos. Y yo creo que ha sido un acierto al estar haciendo la película, lo he disfrutado mucho. Me ha encantado conocer a los compañeros con los que he estado, con Javi. Y yo creo que la llamada fue un poquito como, ¿en serio, Javi? Y digo, venga, vamos a hacerlo. Y al final, estuvo guay. Y ha estado muy guay. Y la gente por fin lo va a poder disfrutar de nuevo en este reestreno, por llamarlo de alguna manera. Pero justo eso, el rodaje con los compañeros. Hablaban de que ha habido muy buen rollo, ¿no?, entre todos. Había incluso parones para jugar a cartas, a ping-pong, nos han dicho por aquí. Un poco de todo, ¿cómo lo has vivido tú? Pues muy bien. Hemos rodado por todo Cataluña, por sitios preciosos de ahí de Cataluña. Ahora, no me acuerdo mucho de los nombres, pero ya lo tengo que tener la orden de rodaje en el correo. Lo tengo que tener. Hemos rodado en unos sitios chulísimos. Y con los compañeros, te digo, los tiempos mientras montaban, descansábamos, rodaba uno. Otros nos quedábamos, jugábamos a las cartas, jugábamos a juegos. Y estábamos, pero muy bien. Y después muchas anécdotas de mismo rodando con los zombies. Uno se caía por ahí y otro... Es verdad que también estuvimos antes con pruebas de tiro. Y yo tengo una pistolita que no... Pues fui a pruebas de tiro. No tiro ni un tiro en toda la película. Pero eso que me llamo. Cuéntanos un poquito más acerca del personaje. Pues mi personaje es un arcer del bando nacional, que es muy reacio a colaborar con el bando republicano, pero se ve en la obligación de colaborar con ellos para combatir a... Si no quieren convertirse en zombies, básicamente. Y ahí esa red en silla, esos piques, pues irán saliendo, irán... Tú eres más de un irte al enemigo o ir por tu cuenta. Mi personaje es más de ir por su cuenta. Creo que es uno de los más reacios a... Creo que... No lo había visto cuando lo había tenido, pero por el guión creo que era uno de los más reacios a colaborar. Y él iría por su cuenta, pero se ve que por su cuenta va a durar poco y tiene que tirar. Oye, déjanos ya para finalizar un titular, simplemente para que la gente se anima a ver Mal Nacidor. ¿Un titular solo? No lo he pensado yo eso. Yo creo que es una película divertida, con sus toques de humor, de acción, con efectos especiales. Los zombies creo que van a echar un buen rato y se van a reír, van a ir al cine y van a pasar un buen rato. Y suficiente. Muchísimas gracias, Jesús. Disfruta de la noche. Gracias. Gracias.